A través del Bono de Desarrollo Humano, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, realizó la entrega de ocho viviendas a los moradores de la comunidad San Alfonso, perteneciente a la parroquia Simón Bolívar. Luego de que este sector fue azotado por fuertes vientos, destruyendo algunas viviendas, y ante el pedido de los moradores, el MIDUBI proporcionó un proyecto a través del bono de la vivienda, beneficiando a las comunidades San Alfonso, Santiac, San Rafael, Tarimiat y Santa Rosa. Hoy estamos nosotros realizando la entrega a las viviendas de estos universitarios. Como usted se dará cuenta, nosotros no hemos programado nada, sino hemos venido a entregarles, porque es parte y compromiso del gobierno, hoy ejecutar viviendas en el cordón fronterizo. La entrega de este recordatorio enviado por nuestro ministro Diego Lestia, para que usted utilice la casa donde están las recomendaciones de la casa. Queremos además felicitarles porque vemos su casa, está en óptimas condiciones, y por favor siga adelante cuidándole. Felicitaciones. La inversión de este proyecto en su totalidad es de 165 mil dólares, y cada vivienda está estimada en un valor de 6 mil dólares, rubros que los beneficiarios no tendrán que pagar ninguna contraparte. Este proyecto contempla alrededor de 25 viviendas, y cada vivienda tiene una inversión de 6 mil dólares. La contraparte comunitaria, en esto tiene que quedarse claro, el aporte de ellos ha sido único y exclusivamente con el transporte mano de obra, y la provisión de madera. El MUDUBI ha utilizado el bono de vivienda para la elaboración, confesión y la estructuración de la vivienda en sí. Y trabajamos nosotros también, ayudamos eso también todo, entregar tablas, eso todo. Fue un poquito duro por lo que la madera era muy lejos, y tuvimos que cargar. Cuando no, hay personas que no tuvieron animalitos, para ellos fue bien difícil. Las viviendas están construidas con materiales de la zona, excepto el techo, ya que en esta localidad es difícil encontrar la hoja con la que comúnmente construyen sus viviendas los moradores de este sector. En estas zonas de difícil acceso, y en vista de que es casi imposible utilizar materiales como hormigón armado, nosotros primeramente preguntamos a la comunidad, y en base a una socialización, respetando la decisión de ellos, se construye utilizando madera, que es la que más existe en la zona. En este caso, no hemos podido utilizar la hoja en la cubierta, debido a que esta zona es muy escasa, y además, la cantidad de comués de hoja que utilizaríamos en cubierta, haría que nosotros, sí, no respetáramos el medio ambiente. En ese caso, se ha utilizado dura techo, prepintado de color verde, también para no contratar mucho con el medio ambiente y el entorno natural. Los beneficiarios del proyecto manifestaron los problemas que tenían con las viviendas en mal estado, que dejaron los fuertes vientos y el cambio que estas nuevas viviendas representan. Antes yo sufría por causa del huracán, y en tiempo de lluvia estuve bien mojado y mis hijos también sufrían. Ahora vivo de la mejor manera, bien. Con cámaras de Santiago Lozano, reportó para ustedes, Pablo Lascano.